Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sofi, qué alegre estar compartiendo el día de hoy con ustedes la palabra de Dios. Antes de empezar nuestra enseñanza, vamos a orar y cerrar nuestros ojitos para entregarles este momento a Dios. Señor, te damos gracias Padre por un día más. Gracias te damos porque podemos aprender de tu palabra. Jesús, te pedimos que limpies nuestros sentidos para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Te pedimos que sigas orando en nuestras vidas, llenándonos de tu amor y gracia. Queremos aprender cada día más de ti. Te damos gracias porque podemos tener estas reuniones. Y sobre todo te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy nuestra lección es acerca de otro fruto del Espíritu Santo, la benignidad. Y bueno, antes de empezar, les voy a dar nuestro versículo base del día de hoy, que va a estar señalizado como una estrellita. Y ese precio es 4.32 y dice. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Definamos qué es benignidad. Es ser bondadoso, benévolo, cariñoso, manso y amable. Y algo muy importante que debemos recordar es que la benignidad significa amabilidad también. Ser amable es como otras personas. Ser amable con nuestros papás, con nuestra familia, con nuestros maestros, con nuestros amigos. Y la amabilidad es algo muy contrario a la dureza que se puede encontrar en el corazón. La benignidad en la Biblia se refiere al comportamiento ejemplar de todo cristiano. Proclamando gracias, ternura, compasión, amabilidad, integridad y gentileza con nuestro prójimo. Por eso es tan importante permitir que el Señor moldee de su benignidad en nosotros para cumplir su palabra. Veamos qué dijo el Rey David en el Salmo 18.35 Tu benignidad me ha engrandecido. Salmo 18.35 Algo muy importante que debemos de hacer todo el tiempo y ponerlo en práctica como cristianos es ser amables. La Biblia dice Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar. Segunda de Timoteo 2.24 Por eso la benignidad de Dios nos ayuda en nuestra forma de ser como cristianos con los demás. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4.32 Y ahora la benignidad la podemos dividir hacia dos lados. Lo vamos a ver mejor en una tabla. Hacia Dios. La verdadera benignidad se la debemos al Señor por lo que hizo por nosotros. Nos hizo salvos. Y sobre todo nos sigue llenando de sus bendiciones. Nos salvó dando su vida por nosotros. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de la benignidad, pero el día de hoy vamos a ver dos muy importantes. El mayor ejemplo de benignidad es el Señor. Jesús enseñó de su benignidad en tocar a otras personas. Impuso sus manos sobre los pequeños niños. Tocó enfermos y necesitados. Jesús vive dentro de nosotros. Y cuán dulce y sanador es el toque del Señor a través de nosotros al necesitado. Jesús quiere que seamos benignos para ayudar a nuestro propio. La vida de José estuvo llena de pruebas. Una de ellas fue haber sido vendido como esclavo en Egipto. Después de algunos años, cuando José estaba en autoridad en Egipto, les reveló su identidad a sus hermanos. Veamos qué dice la Biblia sobre José. Génesis 45.4-8 Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, Yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entestáis caís, ni os pese de haberme vendido acá, porque para prevención de vida me cambió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviáis de saca vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. En el versículo 8, leemos que a pesar de la traición y pecado de sus hermanos, al venderlo como esclavo, Dios estuvo con José, y lo guió para perdonarlos, y tener así benignidad con ellos. En la historia de José aprendemos que si somos benignos, Dios nos ayudará a dirigir nuestra vida, a perdonar a los demás. Ahora quiero que meditemos en dos preguntas. ¿Cómo está nuestro fruto de benignidad hacia Dios? Tengo benignidad al tratar a los demás. Y para cerrar nuestra clase del día de hoy, vamos a orar. Gracias Jesús por darnos este tiempo para aprender. Gracias también por la palabra que hemos recibido. Te pedimos que lo que hayamos aprendido hoy, encuentre tierra fértil en nuestros corazones, y pueda dar fruto. Señor, ayúdanos a ser benignos con las personas, y guíanos día a día a perdonar a los que nos ofenden. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, hemos concluido nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido qué es la benignidad. No olviden llenar su hoja de repaso y colorear sus dibujos. Los quiero mucho, Dios los bendiga.